Al delegado de Desarrollo Humano aquí en la región, Rafael Rodríguez, ¿qué tal? Buen día, ¿qué noticias hay referente a esto y cómo afecta lógicamente a las personas con discapacidad aquí en la zona? Buenos días muchachos, buenos días a ustedes, muchísimas gracias por acercarse, un saludo a toda la gente que lo sigue. Bueno, en principio todo lo que tiene que ver con la parte de discapacidad en la provincia de Río Negro depende de la Subsecretaría de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad que depende de la provincia de Río Negro, digamos. En una primera instancia no estarían afectadas lo que es juntas evaluadoras y atención a los vecinos y las vecinas en la localidad por supuesto que funciona la Junta Evaluadora de Discapacidad y bueno, en un principio no habría afectación, se siguen atendiendo, recibiendo a los vecinos y se sigue otorgando, digamos, como corresponde, los certificados de discapacidad. Y el nexo con Nación, ¿cómo pasa a ser? Porque recordemos que el certificado de discapacidad es nacional. Sí, por supuesto. Nosotros, digamos, de la última comunicación que tuve con la subsecretaria, con Dolores, ella me manifestaba justamente de que la estructura provincial va a seguir funcionando y sigue funcionando, así como en lo local. No se sabe, digamos, a mediano y a corto, a largo plazo, digamos, de qué manera va a afectar, sobre todo, digamos, por el hecho de que ella me manifestaba de que muchos de los trabajadores que fueron dados de baja eran trabajadores muy idóneos, digamos, y muy capaces dentro de lo que es la estructura del Andis, ¿no? Destacar esto, Rafael, que son fondos, sobre todo el pago de pensiones y demás, que dependen de Nación y eso no está garantizado entonces. Y, mirá, en un principio, ahora, digamos, eso yo no te lo puedo responder a ciencia cierta, ¿no? Quiero también ser cauteloso en ese sentido y no responder algo que por ahí no tenga esa certeza, ¿viste? No sabemos cómo va a afectar, como te decía, a mediano y a largo plazo, pero puede llegar a afectar, digamos, de alguna manera, ¿no? En este sentido, se piensa desde el ámbito nacional digitalizar todo lo que son los tratamientos que tiene la Andis, la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿O esto lo ven operativo en territorio? Digo, pensando en Río Chico, pensando en Manuel Choy, que quizás en Ñorquín, que ni siquiera tan chico. Sí, muchas veces hasta acá en la localidad se pone difícil, digamos, ustedes tengan en cuenta que los chicos de la Junta Evaluadora acá, miércoles, jueves y viernes, hacen las evaluaciones de la Junta, ¿sí? Martes y jueves se trabaja en todo lo administrativo. Y los chicos utilizan todos los medios, digamos, los agentes que trabajan acá, utilizan todos los medios, el presencial, el virtual, telefónico, todo lo que tenemos. Y muchas veces hay inconvenientes, inclusive acá en la localidad, con lo que tiene que ver con el Internet, para lograr alguna comunicación, sobre todo si, digamos, ellos tratan de articular y evitar por ahí que venga una persona de la zona rural, a veces se generan inconvenientes. Los chicos hacen, digamos, los trabajadores de la Junta hacen todo lo posible por brindar el servicio, por estar a la altura, son profesionales capacitados. Acá vieron que la Junta está conformada por psicólogos, trabajadores sociales, médicos, y siempre estamos intentando llevar el servicio de la mejor manera a los vecinos y las vecinas. Pero bueno, también hay algunas cuestiones que condicionan en cuanto a lo que tiene que ver con la conectividad y todo ese tipo de cosas, ¿no? En otro orden, Rafael, escuchamos.